¡Siente el llamado de la selva! La nueva figurita de acción, el árbol, te dará las más emocionantes aventuras. Contempla la naturaleza en todo su esplendor. Puedes observar tu árbol desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde aquí. Experimenta la fuerza de la naturaleza. Vive el salvajismo en su estado más puro. ¡Lleva ya a tu árbol! Además, tu árbol viene con un kit de semillas para lanzárselas y frutos para bajarlo. Y por si fuera poco, puedes llevar también al fiel compañero de luchas del árbol, el perro regadera. Riega tu árbol de verdad, porque ¿qué sería del perro sin el árbol y del árbol si nadie lo riega? Por eso pídele a tus papás que te compren el árbol figurita de acción, la semilla, los frutos, el perro regadera para esta Navidad, que es la mejor época que tenemos para hacerte gastar dinero. Especificaciones, no incluye baterías porque no las necesitan. El perro no puede regadar, los frutos, las semillas y el perro se da limpieza.